Llegamos a la octava y penúltima película de Renacimiento de Disney En este maratón de reseñas que he hecho porque aparentemente no tuve infancia Ahora le toca a Mulan, una película basada en la leyenda china de Fa Mulan Y ópera prima de los directores Barry Cook y Tony Bancroft Y durante sus primeros 20 minutos y 30 segundos de introducción Esta película para mí es perfecta En general me gustó un montón, no pienses que después de eso la odié O que se pone mala ni nada por el estilo No, pero en especial ese primer acto, esa apertura, perfecta 10 de 10, aplos La música, la presentación, escenario, estética, libreto, diseño de los personajes Las canciones, la fluidez de la animación, los fondos que parecen acuarelas Y recuerdan a muchos artes de la cultura china El humor, la emotividad, la cinematografía Todo esto hace que el primer acto sea perfecto Y para el que no sepa la historia de Mulan, ya sea la leyenda o de la película La misma es sobre Fa Mulan, la hija de este legendario guerrero Que hoy en día es una persona mayor Tiene heridas, cojea Y cuando los Huns atacan a China El gobierno del país pide que un hombre de cada familia vaya al servicio militar ¿Qué pasa? En la familia de Mulan todas son mujeres, menos el papá Así que ella se hace pasar por un hombre para salvarle la vida a su papá Y desde que esta película empieza está genial La música, después con este fondo de papel de arroz Con pintura Y como vemos la muralla china Y después tenemos este uso de CGI Porque el uso de CGI en esta película está en la madre Tanto en objetos como en tomas Específicamente esa toma de la escena de la avalancha Y ese acto final Pero cuando empieza la muralla china Y vemos el primer ataque de los Huns Y tenemos esta primera introducción al villano Miguel Ferrer, que lo han visto en serie Hace la voz del villano, el líder de los Huns Shang Yu Este es el primer villano en todo el renacimiento Que físicamente se siente intimidante Porque incluso Gastón, que era un espécimen de hombre Tenía que enfrentarse a la bestia Y la bestia era una bestia Frollo para mí sigue siendo el peor de los villanos Porque es su convicción Y sus creencias lo que lo motivan Pero en cuanto a físicamente imponente El villano de Mulan Es el más aterrador Esta película tiene muerte Y enseña a personas muertas No enseña sangre Bueno, sí enseña sangre Pero no enseñan un blood blood No enseña una masacre Pero vemos el resultado de una masacre Vemos cuerpos muertos Y tenemos esta escena en donde Capturados de los soldados chinos Y como implícitamente dejan saber Que mataron a uno Porque no era necesario que los dos Se fueran para llevarle el mensaje al rey Wow Y esta es una película progresista Porque Disney siempre lo ha sido En todas mis reseñas de renacimiento He destacado ese aspecto En como poco a poco Los personajes han ido evolucionando Desde la sirenita Ariel Que básicamente se enamora a primera vista Y ahora con Mulan Tenemos un personaje que se hace pasar por hombre Que estoy seguro que La escena cuando están en el ¿Verdad? En el training camp Influenció un poquito A Captain America The First Avenger Y me pregunto si esta película Quizás haya influenciado O se haya visto influenciada Por The Lord of the Rings Por esa escena final En donde todo el mundo se arrodilla Ante Mulan Es bien parecida A la escena ¿Verdad? Final de The Return of the King Tanto de la novela Como de la película En donde Aragorn le dice a los hobbits You've got no one Esta escena está espectacular Y también lo está En esta película La animación de esta película Me encanta Como les dije El diseño de los personajes Es uno Bien fluido Me recuerda un tanto Al diseño de la serie Batman de Animated Series Obviamente esta película Una más detallada Que es la serie Porque la serie Una de las cosas Por la que se hizo la animación Así fue para Ser más eficiente En la animación Ya que están contando Muchos episodios Muchas horas de animación Esta es una película Que es un poquito más Enfocada Por la historia que va a contar Tiene No dura más de dos horas Y además de eso Tiene un mayor equipo Yara 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 Lo cual hace que La animación sea bien fluida Pero los detalles están ahí Esta vez la decisión De que los escenarios Tengan fondos borrosos Y no es que son borrosos Que se sienten como acuarela Me freaky me encanta Versus en Pocahontas Que quizás Estaba cool Y era colorido Pero no sé Para mí me distrajo En esta película Hace sentido Porque todo lo demás Es bien detallado El punto donde la película Me pierde un poco Es cuando sale Mucho Interpretado por Eddie Murphy Magistralmente Mi problema mayor Es que es tan obvio Que están tratando De hacer lo que hicieron Con Robin Williams Es el lighting in a bottle Y se siente forzado Más el personaje de Mucho Realmente a mí no me gusta Porque Aunque tiene sus momentos Cómicos y eso Por ejemplo La escena de la avalancha Una escena que está fenomenal Una de las mejores escenas De toda la película Pierde puntos Porque La razón por la que comienza Es porque Mucho Fuera de cámara Enciende uno de los proyectiles Y gracias a eso Es que ubican A los soldados Mucho como personaje Está ahí porque Es una película de Disney Y se siente forzado En mi opinión Aunque Al final del día Tiene un buen arco de historia Yara 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 Para mí El personaje que le resta Mucho a la película Cristina Aguilera Básicamente Se dio a conocer Con esta película Con Reflections Y la película es Ming Na Wen Quien interpreta a Mulan Pero Quien canta las canciones de Mulan Es Lea Salonga La canción de Reflections Demuestra que tan lejos Ha llegado Disney En este punto ¿Verdad? En 1998 Con estos reflejos Esto es una película De alto nivel I freaking love it Los temas que toca el filme Sobre La identidad de las personas La aceptación El valor O sea Una película Con temas Profundos Quizás no son tan poderosos Como los del jorobado De Notre Dame Pero Disney estaba diciendo Algo con estas películas Y es bien interesante Ver Lo progresistas Que son Por ejemplo La escena de la muñeca Cuando encuentran Los restos De los que los Hunts dejaron Y está El casco del general Que es lo que presentan Pero entonces Mulan También encuentra Una muñeca O sea Wow Es una escena poderosa Y como te dejan Verdad La muñeca La espada Con el casco del general Y se va poco a poco En Fade Out Freaking love it James Hunt Hace de chifo Pushy El personaje que tú Terminas odiando más Que el villano Es la Dolores Umbridge De la historia Básicamente El emperador Lo interpreta Pat Morita De Karate Kid La segunda escena De esta película Es con el emperador Y eso es una de las cosas Que me gustó mucho Del libreto Es como Rápido Tú sabes que este personaje Un personaje bien justo Y un personaje Con Verdad Una persona buena Y eso lo hacen En la primera escena En los primeros segundos Y ya estableciste El personaje con eso Pat Morita Con las poquitas Líneas de diálogo que tiene La partió Y porque es que digo Que esta película Es perfecta En sus primeros 20 minutos Y 30 segundos Y quizás no En el resto Es que El cambio tonal Cuando entra Mucho Es tan drástico Que la película Se convierte más En algo como Looney Tunes En momentos Y aunque nunca Llega a ese nivel Constantemente está luchando Entre ser una película Para niños Y presentar los temas De manera correcta Y hace ambas cosas bien Como adulto Pues tú sabes Un poquito aburrido Para mí esa escena Pero No es que esté mala Siempre hay algo Que tú le puedes sacar A pesar de que Comenzan de una manera Bien estúpida La escena de la avalancha Está en la madre El cricket Que en China Verdad Es de buena suerte Pues aquí también Lo utilizan Esa escena De los Hunts Ahí en el tope De la montaña Y ese uso Del CGI El uso del CGI En esta película Fue perfeccionado Quizás como Ninguna otra En el renacimiento Para mí no es la mejor En general Pero técnicamente Demuestra Como Disney Tiene un balance Entre simpleza Y complejidad Que es Mirar Tomas cinematográficas Ángulos ridículos En las tomas Tomas aéreas O sea Una película Bien Bien Bella De ver Bien interesante Compleja Técnicamente Impresionante Es un filme Con personajes Que te agradan Los que no te agradan Es porque no te tienen Que agradar Los personajes Los villanos Son imponentes La estética Como les fui a la china Menos mucho Es una película Que me gustó mucho La vi dos veces Para hacer la reseña La segunda vez que la vi Dije como que Ah voy a ver los primeros 20 minutos Para ver porque me gustaron tanto Y analizarlo Y profundizar en ello Y la terminé viendo completa Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Mulan Una B Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Al final del video Le voy a dejar El playlist De todas las películas De Renacimiento Plus Anastasia Y La próxima reseña De Renacimiento Es la última O no lo es Esto fue Mac De Cine PR Y será Hasta la próxima Chau Chau ¡Suscríbete!